Sueve, sueve, bendición. Sí, me empapé. Prometí que me iba a caminar por las lluvias. Miren lo que es esto. Se amortiguan los sonidos, las plantas sedientas. Están desde octubre que no tenemos una lluvia. Han sobrevivido. A ver si se nos lava las culpas de sentir que somos responsables por las cosas. Van a progresar los campos. Vamos a escuchar la lluvia desde el otro lado. Todavía está caliente la casa, la temperatura de los 39 grados, de los 35 grados. Hasta las rosas. Miren lo que son los tapullos de las rosas de la sequía. El ala del ángel. El cielo gris. Bendición de agua sobre la tierra. Y vamos a tener que empezar a hablar de los yuyos, de la valeriana, de la mamelis, de la manzanilla. De para qué nos sirve todo el verdor. Esa naturaleza para equilibrar nuestros campos emocionales que se ven distorsionados por nuestras propias expectativas o por la realidad, por la exclusión, por no saber quién es, quién somos, dónde estamos. Quería mostrarles la lluvia. Haría 33 grados esta mañana a las 10 y 19. Cielo plonizo, cielo gris. Entonces uno se vuelve para adentro, porque con el calor uno no puede pensar, uno está como en una pérdida del alma y en tanto la lluvia, los países fríos hacen que uno haga su viaje hacia adentro. Vamos a ver la otra parte. Escuchen la lluvia. Canela. Vamos a prender la luz para ver a Canela. Canela con su hueso. Canela, Canela. Está contenta, mi amor. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. Hoy es un día de festejo. Hoy, 15 de marzo, es un día de festejo. Es una esperanza de que todo va a volver a regalizar. Cielo sobre los chorros medio deshojados, sobre los pardos tejados. Vamos a correr las plantas, dando el fruto en el agua. El banco quieto en tanto la lluvia lo empapa. Chocas, miren, si no pareció otoño. Miren los árboles confundidos por el calor y la avenida San Martín en el tráfico. Ahora sería ideal poder ir allá al rincón de las rocas para disfrutar sobre el techo de sí, los techos antiguos, ver el sonido del agua y dormir acurrucado con uno mismo. Porque hay sonidos que nos hacen acordar al útero materno, el sonido del agua. La memoria acuática que tenemos absolutamente todos. Y me voy a meter bajo la lluvia a jugar con el agua como cuando éramos chicos y corríamos por las veredas y sus... allá en corrientes y juntábamos sapos descalzos chapoteando entre los charcos. Uno es la edad de lo que hace. O mejor dicho, uno tiene la edad de lo que hace. El gozo, el disfrute. Y ellas, audaces, miren la Santa Rita buscando, buscando la luz. Y claro que hay gente que dirá no me gustan los días de lluvia porque no puedo disfrutar del sol. y quizás el estar afuera, el distraernos por el afuera, nos evite totalmente mirar hacia adentro. Y ahora voy a juntar el agua de lluvia para lavarme el pelo y bañarme. Quería mostrarles cómo estoy gozando del agua. Y para todos, todos los campos, los animales, las personas, esta agua es como una bendición.